algo que pasó. Algunos padres siguen llegando, se les comunicó en el último horario cuando se retiraba el turno tarde en esta escuela que mañana habrá más reuniones, pero para repasar lo que pasó, otra vez un arma de fuego en una escuela y con un chico de 13 años presentamos el siguiente informe. En una de las aulas de esta escuela número 6 de San Justo, un alumno de 13 años ingresó con un arma de fuego. Para mostrársela a sus compañeros, se le cayó, el arma se accionó y la bala se fragmentó, provocándole heridas leves a dos compañeros. Al transcurso de la mañana, un alumno que había comentado con sus compañeros que tenía un arma en la casa, fue incitado por los compañeros a querer verla. La trajo a la escuela, la tenía escondida en su mochila. Durante la hora de clase, los compañeros lo incitan para querer verla, mientras la maestra estaba dando clase escribiendo en el pizarrón. Y la saca de su mochila, el arma no tenía seguro, cae al piso y se dispara. Estaban en la clase de lengua y bueno, estaban leyendo los chicos y de pronto escucharon un ruido. Mi hija no se dio mucho cuenta que era, pero cuando se dio vuelta vio que el chico sacaba un arma de su mochila. La maestra de lengua reaccionó, lo agarró al chico, agarró el arma y se lo llevó a la dirección. El alumno no tiene problemas de conducta, no hubo ningún indicio de nada, no vino para agredir a nadie. ¿Y los papás les avisaron lo que había pasado? Porque acá dijeron que ni siquiera les habían avisado. Hay muchos padres que no. ¿Qué les han dicho hasta ahora en el colegio? Nada, que mañana hablamos. Y vino la nena a avisarme, no salió ningún directivo de adentro. No, algunos padres no, algunos padres no. ¿Le comenta algo así que otros chicos vienen con armas? No, no, no. Es el primer caso que yo como papá y vecino de la zona, porque vivo acá cerca, tengo conocimiento en carácter de esta situación. Está muy arrepentido y no es un hecho de agresión que vino a agredir a nadie. ¿Va a ser expulsado el chico? El chico se tomarán las medidas que consideremos necesarias desde las superioridades. Mira, yo recién acabo de ver su Facebook y veo que hay cada foto, que nunca dijo nada, pero bueno. ¿En su perfil de Facebook está? ¿Con un arma? Sí, sí está. Recién la acabo de ver yo. ¿Está con un arma en el Facebook? ¿El arma es la que pudo haber traído al colegio? Sí, para mí sí. ¿Usted sabe que en el perfil de Facebook aparece una foto con el arma en la mano de él? Yo no tengo Facebook con los chicos. No, no tengo Facebook. ¿No lo han comentado con la comunidad educativa? Porque no deja de ser un hecho grave de que aparte de entrar con un arma de fuego al colegio, lo publique en su perfil de Facebook. Nosotros lo desconocíamos, nosotros lo desconocíamos, el hecho. Que se tomen las medidas necesarias, dado de que en los últimos tiempos la violencia y los chicos han tomado esta actitud, lo vemos diariamente en la televisión, de que por estos casos lamentamos muchas veces la vida de nuestros hijos. Ahora ya esto está en manos de la policía, no nuestro. Los títulos de las 7 y media.